Si te gusta estar informado, conéctate con nosotros. www.radiowebinformativa.com El abuso no fue colocar aquí imágenes, no fue retirar las imágenes, sino colocarlas. Y les voy a explicar algo. Desde el Congreso Constituyente de 1811 hasta este momento, nadie había colocado aquí una imagen de un presidente vivo ni de un presidente muerto. Ni siquiera José Tadeo Monagas, que fusiló al Congreso el 24 de enero de 1848, se atrevió a poner aquí una imagen de él. Aquí imágenes ni de presidentes vivos ni de presidentes muertos. Imagínense ustedes que cada tendencia política quiera introducir aquí la imagen de su presidente. Los adecos traemos cinco imágenes y los copellanos dos. ¿Qué es eso? Eso no puede ser. Ni la de Nicolás Maduro ni la de Hugo Chávez. Este recinto no es para imágenes de jefes o exjefes del Poder Ejecutivo. Aquí el libertador, el escudo, la bandera y el himno nacional y punto.